...de ambos poderes en relación en principio a las medidas que se van a tomar en este nuevo momento que estamos atravesando como país en donde al parecer tenemos un riesgo inminente de una segunda ola, entonces hay que coordinar qué medidas se van a tomar desde el gobierno, también desde el Ejecutivo. También hemos recibido información sobre cómo se está manejando el tema de los contratos con las vacunas, cómo se está organizando el gobierno en relación a cómo se van a recepcionar las mismas y se va a proceder a trasladarlas a la población y también pues garantizar que las vacunas lleguen sobre todo a las poblaciones más vulnerables. ¿El tema de las camas únicas? ¿No preocupa todo eso? Sí, hemos preguntado sobre cómo se va a manejar el tema de las camas UCI, nos dicen que hay un esfuerzo por adquirir más camas UCI, pero la gran problemática que se está presentando es que no tenemos recursos humanos, ¿no? Casi el 40% de médicos, sobre todo médicos especialistas, intensivistas que se está solicitando en este momento, es personal vulnerable, entonces no contamos con recurso humano y se está tratando de minar alternativas para ver cómo se soluciona esta problemática. ¿Y cuáles son esas alternativas que ofrece el ministerio? Una alternativa básicamente es que si existe un especialista, un intensivista, se va a trabajar con otros médicos generales para que él pueda de alguna manera capacitar y supervisar a estos médicos y entonces se puede hacer un trabajo conjunto, colectivo, con médicos que no necesariamente tienen la especialidad, pero que pueden adquirir las capacidades. ¿Y la presidenta Sagasti les ha pedido algo al Congreso a nivel de alguna ley o algún decreto que tengan que sacar? Bueno, en este momento es más la coordinación respecto a medidas conjuntas que tenemos que asumir de manera preventiva para poder paliar, digamos, nuevamente la crisis del COVID. Hemos hablado sobre cómo vamos a asumir también de manera conjunta, por ejemplo, acciones que tienen que ver con el tema de comunicación, que es muy importante en este momento, una comunicación asertiva que transmita lo más importante que la población necesite conocer y, por supuesto, también coordinar acciones que tengan que ver con el tema de cómo, de cara a la vacuna, cómo asumimos un rol también desde el Congreso para supervisión, fiscalización y ayudamos a coadyuvar a que esto sea un proceso lo más célebre posible también. Sabemos que el día viernes hay reunión de comisión permanente y en estos días ha habido críticas de algunos voceros señalando que el Congreso estaba hasta de vacaciones y que usted se le ha criticado por estar en Cajamarca y no acá en Lima dirigiendo un poco las actividades. Sí, a ver, en principio nos sorprendió mucho ese tema. Nosotros hemos estado hasta el día, el último día del año, trabajando como mesa directiva de manera presencial, incluso terminando con los plenos. El día 4 de enero, 4 y 5 de enero, hemos estado presencialmente aquí también y atendiendo algunas labores incluso que tienen que ver con el tema de representación. Y el día miércoles, sí, mi persona se trasladó a Cajamarca, no de vacaciones, sino a sesionar de manera virtual. Yo lo dije de manera pública y lo reivindico acá porque necesitaba ir a ver a mis dos hijos pequeños y creo que eso es un tema también. Muy bien, y es la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Mirta Vázquez.